Es el equipo Rocket y luchamos por el mal Que a nuestro alemán nos ato es mejor una canción Y así, James, Pelocino para atacar Miu, te he 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 Guaperrimo soy yo Eremosa soy yo Verse bien es lo mejor Hacemos el mal y nadie nos atendrá Muy pronto a Pikachu tendremos que capturar Y al lograrlo espera el estelar Aquí